Oh, 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 ah, eh, 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 eh Dicen que las miradas matan Pero yo me acuerdo cuando me mirabas cara a cara Y la vida tú me das Y yo no me olvido de ti Aunque quisiera alejarme Pero no puedo vivir sin ti No me dejes ir Tal vez Conversando con la armada Cuántas veces yo te fallé Y quisiera resolver Yo no me olvido de ti Aunque quisiera alejarme No puedo vivir sin ti No me dejes ir Si la luna brilla Porque tus ojos alumbran Si me siento solo Porque me invento una excusa Abrázame Y dame suerte nunca Abrázame Y no me sueltes no No Quiero pasar por lo mismo Háblame otra vez por favor Estaré esperando tú Yo no me olvido de ti Aunque quisiera alejarme No puedo vivir sin ti No me dejes ir No me dejes ir Conversando con la armada Cuántas veces yo te fallé Y quisiera resolver Yo no me olvido de ti Aunque quisiera alejarme No puedo vivir sin ti No me dejes ir Yeah, 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 yeah Cómo olvidar Me despierta Y tu aliento Me da palpitar El corazón lo siento Papá, Dios Lo siento que a veces Me distraigo en este mundo Pero hasta que aprenda Y que crece Saca todo lo que es inmundo Yo corro a ti Pon tu paloma De mi Jesús Que no salgas De mi mente Y en ti me vuelvo a lamentar Tal vez Conversando con la armada Cuántas veces yo te fallé Y quisiera resolver Yo no me olvido de ti Aunque quisiera alejarme No puedo vivir sin ti No me dejes ir 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 Gracias.